Salve pues aquí andamos mis compas, los socios de Sinaloa con unos corritos en vivo Mi compa se llama El Gato, pa' la gente de Guasave viejo Desde el Rancho Río Verde, en acceso a LiveZone y dice Ah si, jálese viejo Todo comenzó porque le fue necesario cuando a su padre perdió Y ver su madre con llanto a aquel niño que creció con la pobreza en la mano Sinaloense su figura y el agua quitó su rancho La vida le fue muy dura, muy difícil le tocó Escalando y batallando y conociendo la acción Vigilando bien a la hereta como todo un buen alcohol Sucesor y un buen soldado, reemplazando al cero dos Aquí nada ha sido gratis, el puesto me lo he ganado Comandando y vigilando un convoy de hombres armados Por líneas imaginarias me navego y bien cuidado Tránsito por Ocoroni, también estación Naranjo Ya venía con agallas porque les traía en la sangre Son poza de ir adelante, sin el peligro importar el no Llegando a tener el puesto, mano derecha de un grande Es el gato y sus felinos que traen línea de wasabi Un saludo pa' los pleros que andan siempre a su lado Saludos pa' el kikiro, también pa' mi compa Lalo El güerito y el pantera, bien pendiente de los radios Y pa' dar buena pelea, ahí está la doble rodado Y en el rostro seriedad, siempre listo pa'l combate De tiempos de camuflajes andan luciendo en las calles Trenos verdes, cosejuerenos como lo hacen los jaguares Van enterrándoles miedo, la visión está delante Puro socio viejón, gracias por el apoyo mi gente Trenos verdes, cosejuerenos como lo hacen